Los trabajos de investigación, publicaciones y programas educativos serán difundidos en el encuentro académico Casa Abierta. El Colegio de Tlaxcala es quien organiza las actividades, entre las que destacan mesas de discusión, presentación de la revista, regiones y desarrollo sustentable, así como talleres a realizarse el 11 de abril, dijo Cristiano Racanelo, secretario técnico del COTLAX. En este foro tenemos tres mesas de trabajo, la primera movilidad académica internacional, la segunda incorporación al sector público y la tercera prestación de servicios profesionales turísticos. En estas mesas que ocurren asisten ex estudiantes egresados del colegio que van básicamente a comentar y a difundir cuáles han sido sus experiencias en cada uno de estos tres aspectos a los estudiantes que eventualmente pudieran estar interesados. El encuentro está dirigido al público en general, el sector educativo, servidores públicos, quienes podrán conocer la biblioteca del colegio, los centros de investigación, servicios de consultoría y módulos de la oferta educativa. Vamos a proporcionar toda la información correspondiente a los objetivos de cada uno de los distintos posgrados, las maestrías, los doctorados, las becas disponibles y obviamente el proceso de convocatoria y cuáles son los distintos pasos. Casa Abierta es un evento gratuito que iniciará a partir de las 9 de la mañana este 11 de abril. Diana Rivera, Ahora Noticias.